Si no fue en ese edificio, entonces quiere decir que hay otro edificio que tiene con dos cargas de gas en un corto periodo. ¿Y eso qué quiere decir? Que acá hay un peligro latente. Se han encontrado y tenemos experiencias de los vecinos que han encontrado jugas en sus tanques de gas en las instalaciones, en las estufas. Lo que no queremos también, primero vemos por la salud de nuestros familiares. Y en segunda instancia, no queremos que esto le ocurra a otro vecino, no queremos que otra vez vuelva a suceder. Entonces, sí es importante que aquí una autoridad que quiera, sobre todo que quiera, que quiera ayudar, que tenga la disposición de ver qué sucedió acá y que no vuelva a suceder. Eso es lo importante, eso es lo que queremos, que esto no vuelva a suceder. Nosotros la verdad estamos viviendo una pesadilla por el shock, por todo lo que pasó. Y pues lo único que queremos es que no queremos un culpable. Queremos que se hagan responsables de los gastos de todos los afectados. Y queremos que se hagan responsables de lo que están viviendo mis hijos. Queremos que se hagan responsables, que se presenten o que se haga lo que tenga que hacer y que nos apoye alguna autoridad para que esto se quede claro. Eso es lo que queremos. No queremos que metan a alguien a la carta, no queremos dañar a nadie. Lo único que queremos es que las cosas sean claras y que se diga la verdad. Esta es la versión oficial de la familia y todo es con lógica.